Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Como ya os anunciamos en el pasado vídeo, hoy toca cómo duchar a nuestro caballo con jabón. Para los que no hayáis visto el vídeo anterior, os lo dejo por aquí arriba, en el que hablábamos cómo duchar a nuestro caballo las patas, hidromasaje o ducharle todo entero sin jabón. Además, os contábamos algunas características importantes para diferenciar cuando duchamos a nuestro caballo en invierno y en verano. Como dijimos en el vídeo anterior, es súper bueno duchar a nuestro caballo después de trabajar. Por lo tanto, yo he montado a Ipsy y ahora que ya hemos acabado, ya está relajadita, la voy a coger y nos la vamos a llevar a la zona de ducha para ducharla con jabón. Antes de comenzar, os tengo que contar qué materiales necesitamos para hacer esta tarea. En primer lugar, necesitaremos un cubo para luego lavar la cola, etc. Necesitaremos un jabón o champú con pH neutro. Esto es muy importante porque así no irrita la piel de nuestro caballo. Hay champús específicos que los encontréis en cualquier tienda hípica para duchar a nuestro caballo, pero también podemos usar un champú de humano, de persona, con pH neutro. Esto es lo importante. Luego necesitaremos un cepillito para que cuando echemos el jabón cepillemos bien a nuestro caballo para limpiarle bien la piel que luego nos pondremos con este tema más en concreto y el secador fleje o ¿cómo se llamaba? O cuchilla. Es que yo lo llamo secador o fleje y Jesús lo llama cuchilla, pero bueno, el mismo elemento para secar a nuestro caballo posteriormente. Dicho esto, cojo a la yegua con el ramal y nos vamos a la ducha. Ya estamos en la zona de ducha como el otro día. Bueno, como os he dicho, la yegua acaba de trabajar, por lo tanto, si la tocamos está calentita. Es una temperatura perfecta para poderla duchar y que ella se quede fresquita después de un día de trabajo o de entrenamiento. Para comenzar, lo que tenemos que hacer es mojar un poco a todo el caballo, comenzando con las patas, como explicamos en el vídeo anterior, para que se vaya atemperando, vaya cogiendo temperatura y no le llegue el agua fría de golpe, aunque con estos calores tampoco pasaría nada, pero siempre la precaución viene bien. Mojaríamos a nuestro caballo, posteriormente echaríamos el jabón y cepillaríamos fuerte con nuestro cepillo o bruza de manera circular para quitar toda la suciedad, el sudor y si nuestro caballo incluso vive en semilibertad o en libertad en un prado, en muchas ocasiones veréis que tiene trocitos de tierra, suciedad, alguna heridita, pues todo esto con el cepillo bien cepillado con jamón se lo quitamos y así le limpiamos profundamente. Chicos, como habéis visto antes, he llenado un cubo con agua y jabón que es lo que me va a servir para mojar o el cepillo o la bruza. Hay gente que también ducha su caballo con una bruza. Esto al final es cuestión de gustos, lo que es importante es que tenga un cepillito que podamos frotar bien. Mojaríamos el cepillo con el agua y el jabón y como nuestro caballo ya está mojado, vamos a frotarle por todo el cuerpo. Volvemos a mojar y seguimos cepillando. Aquí os tengo que contar una cosa, si hay alguna zona que tiene mucha suciedad, como por ejemplo aquí vemos el codo de Ipsy, que incluso del estiércol está o el pelo un poquito teñido y con nuestro cepillo no se quita, podemos coger concretamente un poco de jabón para frotar más ahí, que es lo que vamos a hacer ahora. Cogemos un poquito de jabón y lo echamos en la zona, frotando con la mano con fuerza. Como veis, el jabón coge toda la suciedad y se va quedando de color y el pelo se va volviendo en su color natural, que en este caso, como Ipsy estorda, tiene pelitos blancos y grises. Y os preguntaréis, ¿en qué zona tan rara está tan manchada Ipsy? Esto tiene una explicación muy lógica y es que cuando nuestro caballo está en el box y se tumba de manera ventral, con sus patitas así como el muñequito del portal de Belén, se da con el casco justo en el codo y esto es lo que produce la suciedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, la verdad es que luego se quedan fresquitos, pero nosotros nos quedamos agotados. Sí que os tengo que hacer una aclaración que el otro día me preguntasteis. Me preguntasteis si se podía pasar una rasqueta por la zona de los tendores. Ya dijimos con el tema del fleje que no. Esta zona no tiene músculo y hay que hacerlo, o sea, cuando nosotros escurramos el agua a nuestro caballo, lo tenemos que hacer de una forma muy sensible, o sea, con cuidado, ¿vale? Con precaución. Luego, además, sí que podemos cepillarle porque realmente estamos con un cepillo cepillando con jabón, pero las puntas de este cepillo son blandas. Si yo esto lo hago con una rasqueta, le puedo hacer daño. Entonces, lo mejor es utilizar un cepillo. Tenemos muchísimos materiales, tipos de materiales y cepillos para nuestros caballos, pues qué mejor que utilizar el indicado para cada zona que lo requiera. Ahora vamos a limpiar la crinera, que no es solo la crin. Para ello he cogido una silla para yo subirme y estar, como siempre os explicamos, más cómodos y poder manejar correctamente al caballo. La crinera es donde nace toda la crin, ¿vale? Y ahí, como está muy profundo y tiene mucho pelo, es donde realmente se queda toda la suciedad. Por eso es importante lavarla. Nosotros echaremos jabón por toda la zona de la crinera, luego cambiaremos la dirección del pelo y volveremos a echar jabón por la otra zona. Vale, cojo cepillo con agua y jabón, nos vamos a la crinera y a frotarla con fuerza. Además, si os fijáis, la zona de la crinera es toda esta zona donde los caballos de repente tienen pelito cortado y es porque se han rascado. Aquí es importante decir que, por una parte, los caballos se pueden rascar porque tienen esa suciedad que les pica al rascarse, se hacen una pequeña heridita y les va picando continuamente, o que si les hemos lavado se ha quedado con jabón que esto luego os explicaremos cómo evitarlo. Pero, ¿qué os quería contar con todo esto? Que es muy importante la limpieza de esta zona de la crin y del cuello de nuestro caballo. Vamos a limpiar la cola de nuestro caballo, para ello es muy importante coger un cubito con agua y jabón, como os hemos enseñado antes, meteremos la cola aquí y la frotaremos. Tendremos que meter la cola hasta el maslo porque pasa algo similar que en la crinera. El maslo también recoge mucha suciedad y tenemos que limpiarlo correctamente. ¡Vamos a ello! Una vez mojada la cola, cogeremos y frotaremos todo el maslo correctamente. Nos podemos ayudar con su propio pelo, como si fuera un cepillito. Y una vez enjabonada, nos vamos a aclarar. Ahora vamos a aclarar a nuestro caballo. Con la manguera pondremos un chorrito fino de agua, que no salga a presión, para poder aclarar con nuestra mano y quitar bien todo el jabón de todas las partes que hemos enjabonado de nuestro caballo. Voy a por la manguera y vengo. Comenzaremos por la crinera. ¿Por qué? Porque es la zona más alta, para que empiece a bajar el jabón de arriba abajo. Si yo aclaro primero las patas y luego la crinera, bajará el jabón y volveré a mojar todas las patas con jabón. Hay que hacer este gesto con fuerza para aclarar todo el pelo. Igual que si nos estamos nosotros duchando y lavando con jabón, el pelo en la ducha. Por aquí os empaparéis, así que tenéis que traer una ropa que os podáis cambiar sin ningún problema. ¿Veis cómo cae todo el jabón? Importante, de arriba abajo, para aclarar todas las partes de nuestro caballo. Nada. por último aclararemos la cola que suele quedarse con bastante jabón por lo tanto hay que ponerle especial atención a su aclarado porque también es una zona que tienden los caballos a rascarse si se les queda el jabón pegado y seco levantaremos la cola para limpiar correctamente por debajo y aclararemos todo el maslo que es el hueso que tenemos si tocamos la cola este hueso se llama maslo y es el final de la columna vertebral tiene las últimas vértebras de la columna vertebral de nuestro caballo vale, también es importante aclarar que hay que limpiar su vagina o su natura como se llama bueno, pues es como la higiene íntima de cada uno chicos, ya estamos con la parte final de la ducha de nuestro caballo esto lo explicamos en el video anterior que es como secar a nuestro caballo utilizamos cuchilla, fleje o secador siempre en la dirección del pelo de nuestro caballo y por la zona en la que tiene músculos escurrimos bien importante también la barriguita que queda mucha agua después como os hemos explicado también escurrimos las patas con la mano y luego como recomendación os diría que podemos cepillar la cola y las crines para que queden perfectas y bueno, estaría perfecto para un día previo a un concurso y un consejo Made in NMV es que ahora veis que la cola está muy mojada, ¿verdad? así cepillarla pues arrancas mucho pelo, yo no lo recomiendo personalmente pero cuando la cola empieza a secarse le podéis echar el fus fus que es abrillantado lo suavizante y la cola queda perfecta familia, hasta aquí el video de hoy como veis si os ponéis en práctica el video os vais a mojar de lo lindo pero con el calor que hace os aseguro que me ha venido bien espero que os haya gustado muchísimo el video de hoy desde aquí a toda la familia NMV os queremos dar las gracias de corazón porque nos hemos puesto primeros en el ranking de Horse Tubers de España para nosotros no es que sea un número el ser primero sino que los 8.700, casi 9.000 ya, suscriptores que tenemos en Youtube los 7.000 y pico en Instagram, otros tantos en Facebook sois increíbles, sois esos números que nosotros queremos los que queremos que representa cada número a una persona a una pasión, a un sueño todos vosotros hacéis posible el canal habéis hecho posible que estemos números 1 en el ranking os prometemos todo el equipo que vamos a trabajar con muchísimas ganas, esfuerzo e ilusión para daros todo el contenido que necesitáis, que queréis y que os merecéis por supuesto deciros que si tenéis alguna duda o sugerencia de video nuevo decírnoslo abajo que os vamos leyendo poco a poco os voy contestando pero leo todos y desde aquí bueno pues daros un beso enorme daros las gracias de nuevo de corazón y nos vemos el próximo día en este nuestro canal a las 8 de la tarde ¡Un besazo enorme familia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!